Atención al país, principalmente a las fronteras con Brasil, porque hay información de último momento, las fronteras van a continuar cerradas, si bien el gobierno determinó que las fronteras solamente estén bloqueadas, cerradas por el lapso de siete días, una semana exactamente, en las últimas horas se ha determinado a través de una minuta del Senado que ha sido aprobada y ha sido además dada a conocer que las fronteras en la frontera con el Brasil van a permanecer cerradas. Así lo ha anunciado el ministro de Salud, Jason Aousa, y aseguró que todas las medidas restrictivas en los límites fronterizos permanecerán inalterables para evitar los casos de COVID-19. Reiteramos entonces, la frontera con el Brasil va a estar cerrada y se mantienen todas las restricciones. Esto ha generado molestia justamente en los comerciantes quienes requieren ya reunir dinero, continuar con su actividad. Lamentablemente no van a poder hacerlo porque hay riesgo del coronavirus y de que ingrese la variante del vecino país. Esto de acuerdo al decreto 4481, se amplía entonces su vigencia y las fronteras con el Brasil continuarán cerradas.